¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad un nuevo video de FIFA 16 eSport ha comenzado a revelar el ranking top 50 de los mejores jugadores que vamos a tener y aquí voy a estar compartiendo sus estadísticas in-game y además comparando la carta relacionada a la versión anterior en el juego en FIFA 15. Comencemos con el top 50. Di María, actual jugador del PSG, su posición es de enganche, ha tenido una baja en la media general a 85, su velocidad bajó a 88 y además se complementa con 88 en aceleración, un valor en cancha in-game, su dribbling bajó a 86, su defensa bajó considerablemente de 57 a 49 y su físico bajó a 70. Valores a destacar de esta carta son el control de balón 86, agilidad 90, potencia de tiro 87 y un doble 81 en pase corto y pase largo. Sin duda estamos ante una nueva gran alternativa en cancha para el puesto de volante central o de enganche, pero esta vez lastimosamente no lo podremos utilizar en una Premier League, tendremos que recurrir a un equipo de la Liga 1. En el top 49 se encuentra Sech, actual jugador del Arsenal de Inglaterra, su media general se mantuvo con un valor de 85, su carta principal es una copia exacta de la versión anterior en FIFA 15, sin duda también estamos ante una muy buena posibilidad para ocupar el puesto de arquero en una BPL. En el puesto 48 se encuentra Cavani, su media general bajó a 85, su valor de velocidad bajó a 76, un valor muy extraño sin duda, su tiro bajó a 83 y el resto de los valores sufrieron pequeños cambios. Entre los valores a destacar de esta carta se encuentra su valor 90 de estamina, salto 88, cabezazo 86 y un poder de tiro de 85. Sinceramente no entiendo la baja en la media, se sabe que su valor de 85 es muy bueno, pero es un jugador que ha tenido mucha continuidad, ha salido campeón en la Liga 1 y sin duda ha hecho méritos suficientes para al menos mantener su valor de 86 en el valor natural de la carta. Continuamos con el ranking en este momento, estamos viendo el top 47, el señor Company, actual jugador del Manchester City, su valor general bajó a 85, su valor de velocidad ha bajado 4 puntos a 69, inentendible, su defensa bajó a 86 y el resto de los valores sufrieron pequeños cambios. Sinceramente entiendo que es una locura absoluta este descenso en su media, posiblemente estemos hablando de los mejores defensores de la Premier League, referente absoluto del Manchester City, que en sus dos últimas ligas jugó más del 90% de los partidos y ha salido campeón y un segundo puesto en esta última Premier League. No entiendo esta baja en su valor. Esperemos que la baja de su velocidad sea teniendo en cuenta este nuevo juego que se viene, donde la velocidad aparentemente no sería tan determinante. Si esto no es así, realmente no se puede entender. En el top 46 se encuentra Alava, su media general subió a 85, 3 puntos, su defensa subió 5 puntos al valor de 84, su tiro subió a 72 y el resto de los valores sufrieron pequeños cambios. Valores a destacar de sus estadísticas son 88 en estamina, 86 en aceleración, 83 en poder de tiro y 83 en precisión de tiro libres. Sin duda, Alava será el mejor lateral de juego. No quiero imaginar lo que será su primer carta IF. Y ojo a esta carta porque Guardiola lo suele utilizar muchas veces de central cuando el Bayern Munich forma con línea de 3 en el fondo. Sin duda, estos valores iniciales en un central serían fantásticos. En el top 45 se encuentra Godin, su media subió a 85, su velocidad subió 3 puntos al valor de 70, su defensa subió a 87. Valores a destacar de esta carta son estamina, 90, salto 85, cabezazo 82, quites con un doble 86 y 89 y en cruces e intercepciones tiene el valor de 86. Pedazo de carta más que merecida para Godin, quien la viene rompiendo desde hace tiempo. Creo que con Varane y Sergio Ramos serán puestos fijos en una BBVA como los mejores centrales de esa liga merecido por el uruguayo. En el puesto 44 se encuentra Terry, su media general subió a 85, su velocidad bajó 7 puntos y su defensa subió a 87. Valores a destacar de sus estadísticas son el cabezazo 90, quites con 87 y 85 y en intercepciones un valor de 86. No entiendo cómo es posible bajarle 7 puntos de velocidad a un jugador que fue top en la Premier League y además subirle 2 puntos en su media general. ¿Será la velocidad no tan determinante como lo es actualmente? No tendremos otra alternativa que esperar el lanzamiento de FIFA 16. En el top 43 se encuentra Naldo. Como ven en la imagen, su media general subió 4 puntos de 81 y 85. Su defensa subió 5 puntos y se fue a 88. Valores a destacar de sus estadísticas son cruces 93, cabezazo 93, marca 85, doble quite con 85 y 88. Una gran carta a probar sin duda. Recordemos que este jugador mide 1,98 metros y teniendo en cuenta su velocidad, son dos aspectos que se complementan muy bien. Fuerza, altura y más la velocidad. Sin duda estamos ante un jugador muy fuerte que no podrá faltar en cualquier equipo de Bundesliga que uno quiera armar. En el top 42 nos encontramos con Yaya Touré. Su media general bajó 85, su tiro subió 83, su defensa bajó 10 puntos. ¿Qué hiciste A? Bajó de 80 a 70, su físico bajó a 86, un total de 4 puntos. Valores a destacar de sus estadísticas son 86 en estamina, 86 en tiro libre, 86 en pase, 86 en poder de tiro y 85 en tiro lejano. Entiendo que estamos hablando de un jugador de 32 años, pero creo que A no entiende que la edad de un jugador no siempre va de la mano del rendimiento. Más cuando hablamos de un jugador como Yaya, que cada vez que se ausentó del Manchester City en la temporada pasada, el equipo lo sintió en cancha y dejó pasar puntos. En el top 41 se encuentra Cazorla. Su media general subió 85, su defensa subió a 56, seguramente relacionado también a su cambio de posición. Valores a destacar en sus estadísticas son visión 85, pase 86, pase largo 84, tiro largo 82 y sus enormes valores de dribbling. Creo que Cazorla será un MC puesto fijo en Premier con enormes valores para poder recuperar la pelota y armar nuevamente juego con un poder de tiro, visión y demás características. Lo mejor de esta carta, como dije anteriormente, es su cambio de posición. Creo que sus valores de velocidad, potencia de tiro y visión se adaptan mucho mejor a una posición central en el medio campo. Sin duda vamos a estar ante otro jugador que todos probemos cuando tengamos que armar una BPL. Bien amigos, esto ha sido todo. Recuerden darle like, suscribirse al canal. También recuerden que en la descripción del video se encuentra el link donde poder comprar juegos digitales. Una nueva temporada de juegos está por comenzar. Recuerden en el link del video, juegos digitales, Marvel, el mejor precio, la mejor entrega, cumplimiento absoluto, altamente recomendable. Amigos, nos despedimos. Recuerden su like, suscribirse al canal que ayuda mucho a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video con un nuevo tanda de 10 en el nuevo ranking de FIFA 16. Muchas gracias y hasta la próxima.